Noviembre en Canal 8 Elegidos, llega todo el glamour de la noche de gala, el especial periculas y además viviremos al ritmo de la noche, la música década por década Historia de un clan, el final de la historia de la familia más siniestra Para no perderte de nada, solo es cuestión de atreverse ¡Buff! ¡Ganas o explotas! La tensión aumenta y todos piensan lo mismo ¡Resistiré! ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Los culpables preparan su escape, descubrirán Fatmagul y Kerim que son tal para cual Master Chef Junior, con visitas de los chefs más prestigiosos Ellos son capaces de hacer desde el plato más elaborado hasta una naranja y media Tu cara me suena, con nuevos jurados invitados Las figuras le ponen el cuerpo y la voz argentina a las grandes transformaciones ¡Morpi! Nuevos invitados se confiesan en la mesa justo a tiempo para pasarla genial Toda la pasión del fútbol, una de las más grandes costumbres argentinas Todo se define y vos no podés dejar de alentar Momentos finales de El Príncipe, este amor en custodia seguirá creciendo, pero los problemas también You Play, ya nada será igual, en noviembre de lunes a lunes nos reímos juntos con los videos más insólitos de internet ¡Late en corazones! Vivimos el tiempo final de este emocionante show Nuevas ganas especiales con famosos los sábados a la noche Y seguimos creciendo siempre juntos Así será noviembre por Canal 8